¡Suscríbete al canal! 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 ¡Auskab! ¿No es bruma? ¡Pobre, cuidado! ¡Auskab! ¡Auskab! ¡Lecto a la garganta! ¡Lecto a la garganta! ¡Pobre! ¡Lecto a la garganta! ¡Pobre! ¡Pobre! ¡Concéntrate! ¡Concéntrate! ¡Sé que seremos victoriosos! ¡La puedes derrotar con tus flechas! ¿Qué ha hecho, hermano? Claramente los cuervos, los hijos, también lo aprecian. No hay nada que podamos hacer por ellos. Tal vez... ¿Alguien podría traer sus almas de regreso? ¿Si hubiera una forma de hacerlo? Me temo que no. Sus almas deberían estar intactas en su forma original, sin distorsión. ¡Oh! Pero... Aún así hicimos algo bueno, ¿no? Sí. Sí lo hicimos. Madre adulto, solo queda padre. Solo queda padre. Desde el cielo logrado, saca el cerebro. Madre adulto, solo queda padre. 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 Gracias.